Hasta cuando chaparrita disfrutaremos de este amor Ay te mando y te dedico, ay te canto yo esta canción Cada vez que yo te miro, se me alegra mi corazón Ay te mando y te dedico, ay te canto yo esta canción Recuerda que me jurabas, que me amabas, me adorabas Y de que no me mirabas, te conformas con suspirar Desde aquí te estoy mirando Que parece escalandria real La que se comió las tunas, que las pencas de mi no van Cada vez que yo te miro, se me alegra mi corazón Ay te mando y te dedico, ay te canto yo esta canción Recuerda que me jurabas, que me amabas, me adorabas Y de que no me mirabas, te conformas con suspirar Para mi amor Y de que no me Kevin Para mi amor Kisim Kisim Kisim